a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción estamos aquí en otra vídeo reacción de música obviamente y esta vez de nuevo con nathanael cano que ustedes saben que este tipo o sea este segundo tema que le reaccionó pero loco de verdad yo todavía recuerdo el primero que le reaccioné y es que estoy bien o sea me encanta soy fan ya si ustedes vamos a escuchar para los que no saben te dicen que nathanael cano y yo lo voy a explicar porque me gustó tanto a ver si de verdad el mismo floque de la anterior canción obviamente pero que siga que sea así su su género musical de verdad a ver ese estilo de música es muy arriesgado loco o sea él no sé quién es loco no sé si hay otro artista que tienen este mismo estilo de música y que son más duros que él pero yo creo que es el más duro loco yo creo que el foque de por todo esto loco en serio de verdad me encanta como le mete a este a este estilo de música el drip se llama el tema vamos a ver qué lo que cuando voy relajado y la fiesta no va a parar sofre en la roquete la flija no se me agüita las onzas se las se mete por a mota que es medicinal no se me agüite mejor que sea un baile con la niña de allá con coque nos vamos el cuerpo siente elevado las morras a camila de puras niñas yo soy su papá no pero sinceramente me gustó más el anterior que hice la anterior reacción ese sí que está bien chulo loco diablo qué tema que yo lo escucho todavía me encantó si en la vida real yo lo escucho me lo descargue porque que está buenísimo si ustedes conocen de verdad si natan el cano y saben de buenos temas así lo mejor es eso díganme lo que lo voy a reaccionar en lugar y seguramente me lo descarga tú para la gente bien y si a ti está los versace siempre en mi vista y varias claves que van de arreglar en el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo con la mirada del cielo y los pies puestos en el suelo poros corridos tumbados viejones o sea lo que me encanta en realidad no sé qué es eso no es lo de lo mismo trabe bellaqueo así a lo loco que se yo reggaetón no le metes de este ritmo así tan arriesgado todo y es durísimo lo que me encanta o sea arriesgado en esta actualidad loco es como que no sé no sé cómo yo no conocí a este tipo antes es que bueno es que lo mismo siempre como te dije siempre tram siempre de reggaetón y bellasqueo tú estás loco yo con este tema yo estoy más feliz que el diablo nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar indica me indica todos mis planes me activa la mente siempre en mi línea hay una línea que es para despertar no se me agüite mejor pegue si os bailé con la línea de allá en el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo porque saben que las puedo y varios diamonds en el pecho son los que los es de viejo con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo natanael cano loco diablo fue corto el tema pero de verdad si ustedes dicen nada no me gustó escuchen la reacción anterior de hecho las miran y escuchen la reacción del en para entrar en la de en la descripción y ahí está el link de la canción original en la reacción anterior y van y le escuchan si mis reacciones si quieren para que ustedes veían que lo que es lo que le estoy diciendo o sea lo que estoy diciendo sobre nata el nata la del cano y su canción y su música loco con el tema pero diablos que dura en serio de verdad bueno nada hasta que el vídeo de hoy si le gustó el vídeo del like y si no dislike para que están los dos botones y suscriban se quedó obligatorio si no se suscriben nunca van a comprender por qué tan dura esta música así que nada yo me despido un beso suscríbete hablamos ahora